El Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales hoy convoca a esta conferencia con la prensa para dar nuestro saludo a las personas que nos visitan en esta jornada mundial de la juventud. Un país que a pesar de las dificultades está abierto al mundo, como siempre históricamente lo hemos estado, la solidaridad con quienes nos visitan y la hospitalidad es una de las características de nosotros y sobre todo de las organizaciones populares y sociales que conforman Frenadezo. En medio de esto también nos toca pronunciarnos sobre la realidad del país. Un país que se debate entre las necesidades, la miseria y el hambre y las mentiras de quienes los gobiernan. Un país que toca decir en esta oportunidad que clama por justicia social, por igualdad y equidad y que hace referencia a las manifestaciones constantes del máximo de edad de la Iglesia Católica, Francisco, cuando le ha dicho en varias oportunidades y muchas visitas a los países, sobre todo en Latinoamérica, que para que haya realmente vida en nuestro planeta requerimos que haya justicia social y que esa justicia social pasa por las tres T que menciona Francisco en su encíclica, que menciona tierra, techo y trabajo como derechos universales. Derechos que en Panamá, en los últimos, las últimas decenas de años y en el periodo actual, son necesidades que en vez de verse resueltas, se han profundizado en su necesidad que refleja una población clamando por estos derechos universales pero recibiendo de parte del gobierno represión. Un campesino sin tierra, sin poder vender su producción, porque el gobierno fomenta desde los gobiernos anteriores la importación de productos violando la soberanía y la salud alimentaria del pueblo. Una población y comunidades enteras que claman por el derecho a techo, a vivienda adecuada y recibe de parte del gobierno represión constante, asesinatos, detenciones y destrucción de sus hogares. Un sector laboral sin derecho a sindicalizarse, con salarios que no cubren las necesidades inmediatas de sus familias, y además de eso, un sector de educación en abandono, sin infraestructura y con educadores batallando, sin salarios adecuados y en condiciones inhumanas que tienen que enseñar a nuestros hijos. Además de eso, se debate el pueblo en la informalidad, en el desempleo y en salarios mal pagos al resto de la población que está empleada. Es decir, el alto costo de la vida refleja un país injusto, un país con gobernantes inmorales, y que eso tiene que ser sabido por los visitantes a través de los medios de comunicación y en las acciones de Frenadezo. Tiene que saber el Papa, además de eso, que se han gastado más de 34 millones de dólares en su visita, justificándolo en que las empresas van a recibir como ganancia más de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares que obviamente no los va a recuperar el Estado panameño, ni van a reflejar en beneficio a la población. Esto, a nuestro criterio, tienen que saberlo los peregrinos, la Iglesia Universal tiene que saberlo, Francisco tiene que saberlo, el mundo de lo que ocurre realmente en Panamá. Nosotros consideramos que es bienvenido que haya encuentros de la juventud y una juventud que encuentre en esto también oportunidades de empleo y oportunidades de vida para su futuro. Pero además de eso, tiene que saberse que hay un país gobernado por corruptos, injustos y represivos. Además de esto, también reiterar que Frenadezo continúa con las acciones en torno a la justicia social. Saludar al Papa Francisco y saludar esta jornada es importante por lo que representa para el mundo. Y como lo dijo Francisco, hay que hacer lío, que la juventud haga lío. También, exigimos también, como lo pide Francisco, que la juventud haga lío. Se siga organizando, se siga fortaleciendo sus estructuras de base, las estructuras comunitarias que la juventud participe, la juventud obrera que también participe, que la juventud eclesial de base participe, pero que participe la indígena y la campesina, la estudiantil, pero que participe para cambiar esto, para que no se mantenga un sistema capitalista neoliberal que ha desfavorecido a la humanidad. Hay que hacer lío para que haya una justicia real y hay que hacer lío para que garanticemos el bienestar, el futuro, en bien común. Que no quede solo como un evento, como que se encontraron miles de jóvenes en nuestro país. Que quede el fruto, tanto en el mundo como en el país, de que haya un cambio real. De que se garantice que las estructuras de poder que nos tienen en explotación, en crisis, en corrupción, sean cambiadas de raíz. Y eso es lo que sentimos, nos plantea el Papa Francisco, cuando dice a la juventud, hagan lío. Y pedimos a la juventud del mundo que se encuentra en el país, hagan ese lío. Y lleven el mensaje concreto del laudato sí. Por el mejor momento de la vida de la humanidad, exijamos tierra, trabajo y techo como le merece la humanidad. Frenadeso Noticias